Pero hay una cosa hermosa, cuando el Señor habla en tema de falsos cristos, de falsos profetas, de todos los que serán engañados con sus mentiras, yo quiero aprovechar a hacer un inciso para dar una buena noticia. Hermanos, vivimos tiempos de apostasía, vivimos tiempos de engaño, vivimos tiempos de mentiras, siempre ha habido apostasía, pero el tiempo que vivimos es terrible. Para una iglesia sana hay cien enfermas, hay cien no bíblicas, y la gente está yendo detrás de esas cosas. Pero saben que hay una promesa gloriosa, que los que son de Dios no serán engañados, no serán engañados. Mateo 24, 24 dice así, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar de ser posible, aún a los escogidos. Mira qué maravilloso lo que dice, usarán grandes señales y prodigios. La mayoría de personas de falsas iglesias justifican el seguir en esas iglesias así, aquí Dios hace grandes cosas, aquí pasan cosas grandes, y Jesús advierte así, los falsos cristos y falsos profetas, para engañar a muchos usarán señales, usarán prodigios. Es decir, Satanás les va a conceder poder, les va a conceder poder, para que puedan engañar, para usar esas trampas, esas señales, esos milagros como un anzuelo, como un anzuelo para seducir a muchos. Pero mira qué dice, para engañar de ser posible, aún a los escogidos, de ser, porque no es posible. Ellos engañarán a muchos, y desearían si fuera posible, aún engañar a los escogidos. Pero el Señor tiene una promesa, los que son de Él no van a ir ahí. Los que son de Él, Dios va a tener sus ojos abiertos a la verdad. Cuando vengan mil voces a decir, esta es la verdad, esta es la nueva verdad, esta es la nueva moda cristiana, esta es la nueva moda evangélica, esta es la nueva doctrina de moda, Dios le mantendrá sus ojos abiertos para decir, no, no, vosotros seguid firmes en la verdad. Para engañar a muchos, veréis como amigos caen, conocidos caen, pero los que son de Dios, permanecerán en su verdad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero en realidad, no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Que no todos son de nosotros. Más claro no puede ser. Más claro no puede ser.